Si Give it thanks and praise to the Lord Hyde Hyde Selassie Ya Rastafari Yes I Ser Yaman representante Si Mayan Warrior T-A-S Estaba confundido y yo andaba por ahi Estaba confundido y yo andaba por ahi Hasta que un dia si yo lo descubri El movimiento Rastafari dije esto es para mi Y estaba confundido y yo andaba por ahi Estaba confundido y yo andaba por ahi Hasta que un dia si yo lo descubri El movimiento Rastafari dije esto es para mi Y es para mi y es para ti Y para todo aquel que quiera vivir si Libre de prejuicios, curados de espanto Llenos de amor, sabiduría y encanto Le damos las gracias al mas alto Todo poderoso dios de la creacion Deja que te acaricio en esta ocasión Porque Rastafari no es ninguna religión Mayan Warrior te lo canta en esta cancion El Rastaman solo sigue una tradicion Vida natural si diferente al babilon Con su mierda artificial acaban con mi nacion Así que estate atento Basta de ciudad No caigas en sus mentiras Solo busca la verdad Son solo homofóbicos llenos de vanidad Que juegan al monopolio ignorando su final Por eso Ayanai es quien busca la salida Y fumando de la planta Indica osatica Toda el sistema Traemos la buena vibra Para todo aquel que vive el día a día Con celaci hay que nos llena de armonía Te lo demostramos y en esta melodía Se llama con mandirin por si vos no lo sabías Desde hace tiempo que lo que conocemos la profecía Estaba confundo y yo andaba por ahí Hasta que un día si yo lo descubrí Elvollimiento Rastafari Dije ¡Esto es para mi! Estaba confundido y yo andaba por ahí Estaba confundido y yo andaba por ahí Hasta que un día si yo lo descubrí El movimiento Rastafari Y dije, esto es para mí Escenario perfecto Luces en el cielo me pusieron contento Y con el reggae musica demuestro mi talento Escuchando a Robert Nesta es como aprendí de esto Y al gran Peter Tosh, que es otro gran maestro Son los grandes pioneros y de este movimiento Y por eso han que hecho vida en la cumla de cemento Cuido yo muy bien de lo que me alimento Y apaga la TV y prende del que en que Con sus programas y noticias cierran tu mente Solo son otro tipo de estupepaciente Escuchando reggae musica despabila tu mente Disfruta así este ritmo diferente Entrando así en una buena vibración Todos los corazones van llenos de emoción Mente, cuerpo y alma en una sola conexión Dando así las gracias a Monsayan Fumando de la hierba del rey Salomón Para poder entrar sin meditación Y así saber moverme en la fac en Babilón Siempre apoyando yo a esta gran revolución Si, hasta este sistema sin poderlos destruir Así que vos también te tenés que unir Si, one love a mis amigos y mi familia Porque gracias a ellos es que yo sigo aquí Bye Bye